Un 85% de las empresas españolas se han visto perjudicadas por el aumento del coste de la electricidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Analízale, el precio de la energía, la última crisis empresarial. Comenzamos viendo los datos, ya que la factura de la luz del usuario medio ha subido en febrero más de un 36% respecto al pasado mes de enero. No solo eso, sino que el precio de la luz en el mercado mayorista en España durante 2022 fue de media un 88,3% más caro que en 2021. La factura de un hogar durante el mes de febrero ha sido de 78,72 euros. Respecto al mes de enero supone un incremento de 20,08 euros, lo que tira por tierra la esperanza de una vuelta a la normalidad tras la importante rebaja de precios que se produció en ese mes de enero. ¿Consecuencias que tiene para los negocios? Pues los más pequeños optan por reducir beneficios, los de mayor tamaño aumentan los precios. Seis de cada diez negocios es que consideran que la subida del precio de la luz, que es incremento de las luz, le ha perjudicado mucho o bastante. Y uno de cada cuatro negocios asegura que reducirá su plantilla si se mantuviera este precio tan elevado. ¿Pero realmente por qué ha subido ese precio de la luz en el 2022? Y se debe principalmente a el COVID que viene desde el 2020 y se viene arrastrando sin llegar a esa nueva normalidad. Desde hace tres años también se ha visto incrementado el precio del petróleo. También por consiguiente el precio del gas natural y lo que vimos es un estallido del precio del gas a través de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero este precio se puede reducir. Podemos tomar algunas medidas como por ejemplo usar iluminación LED o bombillas de bajo consumo. O contar con un sistema de control de iluminación según el momento del día o el horario de los trabajadores. También podemos hacer un uso eficiente de los equipos de climatización sobre todo ahora que estamos en una etapa que ya no hace tanto frío. O contratar una tarifa competitiva que se ajuste a las necesidades de cada empresa o particular. Precisamente el gobierno ha puesto medidas también para ayudarnos a pagar esas facturas de la luz que últimamente nos están haciendo bastante daño, como por ejemplo es la rebaja del IVA en la factura eléctrica al 5%. O la rebaja del impuesto de la electricidad al 0,5. También la suspensión temporal del impuesto a la producción de la energía eléctrica. La revisión de los cargos para 2023 que se mantiene valores similares a 2022. El incremento de descuentos del bono social entre 65 y 85%. O la prohibición del coste de suministro de gas, luz, agua y los beneficiarios del bono social eléctrico. Estos son los datos y ahora vamos al análisis. Pues ya estamos sentados en nuestra mesa de análisis para comenzar a analizar el precio de la subida de la luz y cómo ha afectado a las diferentes empresas. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, Javi. Buenas noches, Pablo. Un tema controvertido, ¿eh? Un tema complicado y que ha afectado a particulares pero también a las empresas que durante ya varios años se están viendo cómo el sector está condicionado por este precio de la energía, de la luz, del gas y de muchas otras energías. Para que nos ayuden también en este análisis tenemos a Cristina Prieto de Horno de Puente Castro y a Javier Colino de SMF. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un tema controvertido, ¿no? Para vosotros. Un tema complicado. Difícil y duro. Sí que ha afectado bastante, ¿no? Supongo un poco en vuestra forma de trabajar día a día. Sí, sí, sí. Muchísimo porque nos ha hecho... La subida de la luz, por ejemplo, ha sido más o menos de tres, cuatro veces. Entonces, hemos tenido que repercutir eso en productos y además ha añadido también subida de costes de trabajadores, costes de gasóleos, etc, etc. Entonces, se hace muy difícil el marcar un precio a los productos con todas estas subidas porque al final es un poco también va en contra de nuestros clientes y de nuestro negocio. Entonces, la verdad que ha sido ha sido momentos muy duros, muy duros. Bueno, está siendo. Hay que pelear todos los días con ello. Luego estás dando una imagen a los clientes que no se acorde a lo que tu empresa cuando iniciaste es así porque les tienes que estar diciendo espera que miro los precios porque me ha venido el proveedor ayer y me ha subido los huevos como ayer, que nos ha subido los huevos casi a dos euros. Entonces, dices, ¿cómo repercutó esto si he subido en enero los precios? Entonces, nosotros en febrero, los costes de febrero que nos subieron, nos ha sido imposible repercutirlos porque estás dando una imagen que no corresponde a lo que tú has luchado y por lo que tú crees. Entonces, está siendo muy duro tanto físicamente como psicológicamente. También, aparte, el tema de que no es que se hayan mantenido unos precios, digamos, fijos, que hayan subido y se queden fijos, sino que van oscilando. De repente, en enero veíamos que eran más bajos, en febrero han subido, ahora parece que han vuelto a bajar un poquito en marzo, pero bueno, al final y al cabo están a la alza todo el rato. Pero claro, no puedes fijar un precio exacto porque encima vosotros también os abastecéis de otros proveedores que os dan suministros y claro, también os suben, os bajan los precios y al fin y al cabo, lo que dice, el cliente no sabe ya ni a cuánto compra el pan. Exactamente, y no bajan, aunque haya productos que te dicen, bueno, ha bajado. Si te suben el IVA, te suben del IVA del 4 al 5 del aceite de oliva, por ejemplo, que nosotros utilizamos para la hora de hacer los rellenos y tú dices, pero si no me va a llegar lo que yo he subido y lo que he incrementado, ¿cómo lo intentas solucionar? Pues o te prestamos, al final tus recursos personales son los que tú estás apostando por la idea que tú tuviste en ese momento para poder salir adelante. Es que no hay otra manera. Sí, 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 es así. Es que prácticamente estamos poniendo los precios diariamente a cada producto. O sea, es increíble. Entonces, claro, es una locura, o sea, tanto para nosotros, que tienes que dar la cara y a ver cómo cuentas hoy, que lo que te vendí ayer ya no vale hoy lo mismo, o sea, es diario. Y luego lo que está diciendo, que esa pelea te machaca muchísimo porque tú lo haces con toda la buena intención, que te queden los márgenes correspondientes para que puedas funcionar y tener un rendimiento, pero claro, es que con estas subidas es que se hace súper difícil y es una pelea diaria, diaria con todos los clientes. Incluso hasta pierdes a algún cliente muchas veces. También por esa pelea, por lo que dice ella, porque da la impresión de que eres tú el que quieres forrarte. Sí, sí, sí. Y es que quiere ganar dinero, ¿no? Sí, 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 sí. Para ellos también es complicado entenderlo, ¿no? Porque ellos también están viendo cómo en sus casas se repercute esos precios de la luz, del gas, y claro, cuando vas a comprar que también te suban los precios de los productos, pues eso es difícil de entender, ¿no? Pero es que las empresas están pasando por un momento también muy complicado, que no sé dónde pondréis el punto de partida, porque muchos hablan de que fue el COVID uno de los detonantes de esta subida, no sé si vosotros lo notasteis a partir de ese momento, que también fue muy particular por otra parte, por las circunstancias en donde había que trabajar, por cómo había que trabajar en esa época. Nosotros a partir del COVID, si trabajábamos de lunes a viernes, a partir del COVID fue de lunes a domingo, automáticamente. O sea, esto de la conciliación familiar, eso para los autónomos, por mucho que intenten, no existe. Yo lo veo como mujer trabajadora y madre de cuatro niños, o sea, trabajo de lunes a domingo. A partir de ahí, pues imagínate, nos tuvimos que reinventar. Venta online, reparto a domicilio, y todo eso al final supone un coste añadido. No te ayudan por ninguna de las partes, porque sí, tú aplazamos el trimestre de IVA, pero luego llegó octubre y nos lo cobraron todo de golpe. Y yo siempre cuento algo muy peculiar que a mí me pasó. Yo estaba cobrando la ayuda familiar, ¿vale?, de mi hijo, de por 100 euros, que te dan por menos de tres años, y llegó la pandemia y aplacé los trimestres de IVA, como toda la mayoría de los autónomos de españoles, y me retiraron la ayuda familiar de mi hijo de los 100 euros, hasta que yo en octubre compensara los plazos que yo había aplazado. Y al cabo, al aplazarlo no ganas nada, lo vas a tener que pagar. Te dan por un lado y te quitan por otro. Exactamente. Entonces, ¿cómo te sientes? Porque al final es cómo te sientes, cómo influye en tu día a día, y a partir de ahí fue un desclive, vamos, total. Sí. Sí, yo creo que... Fue un antes y un después. Fue un antes y un después. Totalmente. Pero también decir, al principio, parecía que con el COVID llegaba después la nueva normalidad, que todo se iba a solucionar un poquito, pero resulta que después llega la guerra, y al final no se soluciona nada, siguen subiendo todavía, ¿verdad? Sí, y bueno, la nueva normalidad, yo no estoy de acuerdo con ello, o sea, no ocurrió nunca. Ha ocurrido no llevar mascarilla, no simplemente... Sí, nos lo prometieron, ¿no? Que parecía que... En estos aspectos que ha estado bien y a todos nos ha venido bien, porque psicológicamente ha sido durísimo, durísimo para todos en general, pero sí que marcó un antes y un después total, y ha sido una subida continua desde esa fecha, una subida continua de precios, de productos, de tal, o sea, ha sido una... Que la economía no tiene nueva normalidad, eso. Sí que hay, por lo menos en nuestro caso, sí que es verdad que los ERTE, o sea, nos salvaron la vida, porque son 20 personas las que tenemos, entonces nos salvaron la vida, porque si no, a ver cómo aguantabas la situación, o sea, no podíamos salir, no podíamos vender, solamente eran sitios de primera necesidad, colegios, en fin, supermercados, ciertos... Cierto tipo de negocios, entonces fue durísimo. Primero porque nos pilló con unas cámaras cargadas de mercancía hasta atrás, porque claro, tenemos que tener unos estocajes que nos permitan funcionar y que no haya roturas de esto importantes por el negocio y por los clientes, o sea, y claro, te pilla con esas cámaras llenas, que los productos tienen una caducidad determinada, o sea, era un no parar, o sea, era un no parar. Y los impuestos seguían llegando. Los impuestos seguían llegando, por supuesto. Y los impuestos seguían llegando, los recibos del agua, los recibos de tal, y luego, como referencia a lo de la guerra, ya no es que subieran los precios, es que no había materias primas. Es que no había. Nosotros sabía a veces que teníamos que, antes de ir a trabajar, yo tenía que ir recorriendo ciertos sitios donde comprase determinados productos, porque si iba después, a media mañana, además, ya no disponía de aceite, o sea, era... Fue un primer mes, sobre todo, ¿no?, después de la guerra, que fue loco porque ibas a los supermercados y no había nada. Nos limitaban el aceite, nos limitaban un montón de cosas que tú decías, pero si yo necesito, para hacer mis empanadas y mis luces, necesito aceite, ¿cómo voy a hacer? Ya era otro comedero de cabeza adicional a la que subía de precios, no, es que no hay, y ha sido muy... Bueno, es y está siendo duro. Sí, sí, sí. En vuestro caso, Javier, por ejemplo, que ya lo has mencionado, que tenéis muchísimas máquinas de refrigeración, que al final consumen muchísima luz, si habéis implantado ya una serie de medidas, ¿no?, para intentar abaratar ese coste de la luz, como es, por ejemplo, la instalación de placas fotovoltaicas. Sí, correcto. Ha sido otro hándicap también, porque, claro, lo más importante o lo más durillo ha sido la inversión que había que hacer. Entonces, claro, es que al final es todo, o sea, no es una crisis de meses y que te dices, bueno, pues de ciertas maneras o con tu bolsillo, como ya decía, o bien a través de entidades bancarias lo solucionas y puedes continuar, sino, claro, que ya vienes con mucho fogeo detrás de toda esta serie de cosas. Entonces, hubo que hacer una inversión importante, pero sí que es verdad que la rentabilidad ha sido altísima, la luz había subido tres veces, cuatro veces más de lo habitual. Entonces, en nuestro caso ha sido de las mejores inversiones que hemos hecho. Luego nos centraremos más a fondo en esa reconversión energética, ¿no?, hacia una energía más renovable, que parece que es el futuro de las empresas y de los particulares. Pero también, ¿qué otras medidas habéis instaurado a partir de la guerra y también eran parecidas a las que usasteis en el COVID? Por ejemplo, decías, Cristina, que vosotros con el COVID utilizasteis esos pedidos online. Luego, con este nuevo factor de la guerra de Ucrania, ¿habéis seguido con ese tipo de medidas o habéis tenido que adaptaros un poco a las circunstancias? Pues, vas adaptando a las circunstancias, pues, con las nuevas tecnologías, Instagram, Facebook, un montón de... Pues, tienes que adaptarte, ¿por qué? Porque son costes muchísimo más pequeños a la hora de difundir tus nuevos productos o diversificar productos. Eso también hemos tenido que hacer. Antes hacíamos empanadas, pues, las típicas de siempre y ahora tenemos casi 50 clases de empanadas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque también lo que de siempre, al estar tanto tiempo en casa, pues, la gente no te... pues, gente veganos o productos sin gluten, un montón... Pues, eso es abarcar más producto, pero es abarcar más inversión. Porque, al final, todo se trata de que tienes que invertir y lo peor es la incertidumbre. Y, muchas veces, cuando la gente informa, no se da cuenta de lo que repercute luego en la calle. Porque es mejor el día a día que la señora que está en su casa, que solo ves, venga, pues, esto, tal, tal, tal... Al final, a la hora de ir a comprar, se dice, espera, que yo tengo que ahorrar. Y, a lo mejor, no necesita ese ahorro como necesita que la gente salga a la calle, siga haciendo las cosas más o menos igual que antes de la pandemia, antes de la guerra. Porque, al final, el miedo es lo que, al final, nos hace a todos en no tirar hacia adelante. Y yo creo que lo más importante es que no nos quite la ilusión ni las ganas. Sí. Yo creo que todas las crisis, yo creo que es la única parte positiva, es que tienes que reinventarte, o sea, tienes que aprender. Y, al final, pues, todos lo hemos tenido que hacer si quieres subsistir. Y nosotros también hemos tirado de página web, de redes, en fin, o sea, haciendo promociones, o sea, un trabajo más directo con ese tipo de tecnología, etc. Pero nos hemos tenido que reinventar, o sea, no nos ha quedado otra. Ha sido así. Que de lo malo se aprende, ¿no? Pero que aún así se queda mucha gente por el camino. Es lo más triste. Sí, mucho. Pero que ocurre en todas las guerras, por decirlo así. No solo la de Ucrania, sino el día a día. Como ella sabe perfectamente que hay veces que aguantas y otras veces no aguantas. Y hay mucha gente que ha quedado por el camino desde ese punto que hablamos del COVID. O sea, muchísima gente, muchas empresas que no han podido aguantar. O bien porque estaban con inversiones, como nos ha ocurrido a nosotros, que teníamos inversiones de nave, vehículos, fotovoltaica, etc. Entonces, tirar de todo eso, pues, gracias un poquito a la ayuda de las entidades, pues, si no, pues, igual, hablaríamos de otras cosas, seguramente. O sea, que ha sido duro. Una pregunta que os voy a lanzar sin que entregar mucho en política si estáis de acuerdo con el gobierno de ahora o no. No, simplemente es saber y conocer vuestra opinión si creéis que el gobierno ha tomado buenas medidas hasta el momento, si creéis que está haciendo un buen papel ante la situación del precio de la subida de la luz, regulándolo, intentando ir a energías renovables. No sé vosotros exactamente, como empresas, a nivel de empresas, si creéis que el gobierno ha actuado correctamente o por contra todavía hay cosas que se deben mejorar. ¿Y cuál en este caso? Me da igual unos que otros, porque al final el pico y la bala es el del autónomo que estamos a pie de calle sufriendo y pasándolo. Por decir algo, mi opinión es que siempre se llega tarde. No vamos por delante, no van por delante ninguno, me da igual unos que otros, no van por delante, igual que nosotros tenemos que prever qué me va a pasar si yo tengo enero y febrero, que son malos meses, qué tengo que hacer. La ventaja ahora de la información que llega de otros países es escuchar más a la gente y tener posibles de decir vamos a tirar por aquí. No después decir ah, venga, vamos a... después, venga, vamos, 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 vamos. No, porque... Parches. Sí, porque no llega realmente ni a las familias ni a nosotros. Una falta de previsión, ¿no? Sí, yo... Es mi humilde opinión... Somos el país de los parches. Sí. O sea, se genera un problema, pero lo que hablamos es un problema que conocemos todos, por lo menos los que estamos en empresa o trabajando o autónomos, son problemas que ya conocemos. Entonces, se genera el problema y cuando ya el problema es súper gordo y ya luego ponemos un parche. Correcto. Y un parche que se le ocurre al primero que se le ocurre sin consultar con quien hay que consultar, que es con los trabajadores. Claro. Igual han implantado una serie de medidas ahora, ¿no? Que han prorrogado, pero que se está viendo que no son tan efectivas como se desearía. Igual también es por eso, ¿no? Por una falta de entendimiento con las empresas que realmente son las que saben lo que necesitan para salir adelante, va a salir a flote y para revertir esta situación. Sí, estamos a falta de liquidez, que yo creo que el problema ahora es la falta de liquidez. No hay otra, porque si quieres trabajar, trabajas y curras y te lo esfuerzas. Es una falta de liquidez que es la que existe ahora. No hay más. Entonces, si el dinero no llega a las empresas o no llega a las familias que estamos luchando por que esto funcione, pues si no me llega en enero y me llega en abril... Pues igual te has ido al garete. Ya te has ido al garete. Necesitas en el momento, ¿no? Necesitas la ayuda dentro del año. Y preséntame este papel, y preséntame este papel, y preséntame este papel, y es que ahora este otro papel, y es que ahora otro papel. A ver, si te lo pido y tú estás viendo la situación, no me estés pidiendo 50.000 papeles porque no voy a llegar a tiempo. Un exceso de burocracia, ¿no? También puede ser. Sí, es que además es lo que ha dicho también antes ella, que hay ciertos pagos, aunque lo retrases, al final tienes que pagarlos y te vienen de golpe, porque te viene lo que has atrasado más lo que tienes que pagar en el momento. Y los recargos que te meten, que es que hay recargos del 20%. Al final el problema lo estás trasladando y lo estás haciendo más gordo todavía. O sea, lo ha dicho antes que ahora me digas que es así. Estás tirándolo y acumulándolo. Sí. Claro. A base de deuda, inversión, de poner de nuestro bolsillo y de no perder la ilusión. Hablábamos de falta de previsión por parte del gobierno, pero para las empresas, para vosotras dos empresas, ¿esta situación os ha hecho ser más previsores de cara a una posible, que de repente llegue otra crisis, el estar más alerta y tener más bajo la manga para salir adelante? ¿O es complicado? Siempre. De todas las crisis se aprende. De todos los momentos difíciles se aprende. Siempre. Entonces, evidentemente, claro que se toman medidas, igualmente que la página web, pues con el personal, los modos de trabajo, los métodos de trabajo. O sea, todo eso siempre te hace reajustarte e intentar tener otras vías y que te dé un poco más de movimiento y de... espabilas. Sí, sí. A lo más esto, no te queda otra que... A lo mejor es muy, así diría, es decir, espabilar, pero es que no te queda otra. Sí. No aprendes, pero hay veces que aprendes porque dices, jopelines, es que ya tengo que hacer esto porque ya no me queda otra manera de salir. Sí, sí, nos reinventamos. Sí, reinventarse. Además tiene que ser así, no hay otra. También, aparte, hablamos de las empresas, como si nada más que os involucrase a vosotros, ¿sabes? Como, no, yo soy autónomo, yo tengo mi empresa y quiero, obviamente, ganar dinero, al fin y al cabo que... Bueno, o vivir al día, por lo menos, que dé para vivir, pero también de vosotros, que al fin y al cabo sois, como los gerentes, sois los que mandáis dentro de la empresa, también dependen muchas otras personas que están detrás y que, por desgracia, algunas se han caído, como hemos dicho, por el camino, otras personas se han quedado en ERTE, entonces, con esas medidas hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque también, las soluciones que vosotros tomáis respecto a esta subida de precios, a este encarecimiento de precios, repercute directamente en muchísimas familias y hogares de aquí, de la provincia de León. Y también, que es un poco un círculo vicioso porque si despides a trabajadores, esos trabajadores no van a tener dinero para comprar y la economía se va a resentir, entonces, las empresas no van a terminar de crecer, ¿no? Es un poco que complicada y, bueno, aparte que estás echando a gente a la calle porque no te queda otra, pero que es lo que decías, Pablo, que tienen vida y que tienen una hipoteca que pagar y muchos gastos que asumir. Mucha de esa gente, si después se va a la calle, al fin y al cabo, no le echa las culpas también directamente al gobierno, sino que incluso, a lo mejor, lo llega a echar a vosotros, ¿no? Directamente a los empresarios. Bueno, yo creo que es complicado, pero, por lo menos nuestra política no es esa, o sea, de echar a la gente a la calle. Porque si quieres mantenerte y crecer, no puedes, o sea, nosotros dependemos de los trabajadores. Totalmente. Y las logres vas a volver a tener que necesitar. Totalmente, o sea, que yo creo que eso no es correcto. pero sí que es verdad que hay algunas, las empresas más pequeñas que igual no puedan recortar en otros gastos, sí que tengan que tirar de reducir personal, evidentemente, necesitas un mínimo. pero a lo mejor el pequeño autónomo, o sea, la persona autónoma que está sola, depende del tipo de trabajo, pero evidentemente, en la mayoría de los casos, le pasa a ella y pasa a la mayoría, o sea, siempre necesitas personal para, no solo crecer, o sea, decir, pues voy a llegar a no sé dónde, sino para el día a día, o sea, lo ha dicho antes, muy claramente, tú no puedes estar de lunes a domingo 24 horas, o sea, es imposible, o sea, es imposible, ya mentalmente sería inaguantable, o sea, sería imposible, pero yo creo que el tema no es echar a gente, el tema es cómo mantenerla y seguir creciendo, o sea, porque al final vivimos de esto y tiene que ser así, o sea, no es echar a la gente, yo creo que al final hay que ser valientes y buscar los métodos, para crecer, para mantenerte y crecer, otras alternativas, igual que hemos hablado de la energía renovable al fin y al cabo que también vale para el futuro, que desde que puede ser una temporada hasta que reajustes, pues buscar alguna media, o sea, si tienes posibilidad por contratos, pues bajar una media jornada a alguna persona, tal, o sea, buscar otras soluciones pero no echar a, porque no sean tantos, porque esos contraproducentes, al final vas a caer en el pozo y más si te pilla con inversiones y con, ¿sabes?, y con otra serie de cosas, o sea, yo creo que no es esa, la historia. Yo opino como tú porque también es la gente con la que estás que sabe cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que hacer los productos, cómo tiene que hacer las, utilizar las materias primas, pues, no sé, no, intentas, pues al final dejas, es como una pequeña, aunque sea una pequeña o una gran familia, es una familia, es así, porque al final los problemas de todos, al final es un conjunto de, es un conjunto de la empresa, por mucho que digan o quieran ponernos la cara, de los empresarios. Entonces son muchos años, cuando tienes un grupo formado que te ha costado muchísimo y hoy en día muchísimo más, y ya lo sabe igual, porque no encontramos personal en todos los ámbitos, imposible, entonces cuando tienes un grupo como tenemos nosotros, por ejemplo, que creo que es un grupo muy potente, hay que intentar mantenerlo como sea, o sea, una última cuestión antes de despedirnos y continuar después con otro invitado, es, ¿qué expectativas tenéis de cara a este 2023? Ya nos hemos adentrado, ya estamos prácticamente casi a mediados, ya tirando a finales del mes de marzo, ¿qué expectativas tenéis para este final de año? ¿Creéis que vamos a acabar en la misma situación que estamos? ¿Va a ir a mejor? ¿Va a ir a peor? ¿Cómo lo estáis viviendo dentro de la empresa? Pues a ver, yo creo que en la calle hay mucho miedo, porque al final nosotros tenemos que escuchar a nuestros clientes, los comentarios que les escuchan no son nada gratificantes, ni son muy pesimistas, pero yo creo que tanto ella como yo somos muy optimistas, tenemos que pelear, tenemos que luchar, y tenemos que hacer las cosas mucho mejor, etc, etc, mejor servicio, siempre cambiar en todo eso, y también un poco educar a nuestros clientes, o sea, y animarles a que las cosas se hagan, de cierta manera, como hacemos nosotros, por ejemplo, cursos, para decirles cómo tienen que cocinar, esto, lo otro, tal, 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 o sea, involucrarte, porque además es así, vivimos de ellos también, entonces, involucrarte con ellos, sentir y escuchar sus problemas, y bueno, ser optimistas, que no hay otra, y pelear o lucharlo, yo creo que va a ser un buen año, sinceramente, con todo lo que sabemos y escuchamos en la calle, que antes lo hablábamos ahí, de nuestras subidas en tu casa, en no sé qué, la factura que nos ha llegado, Javi, todo lo que, exactamente, que falta por llegar, yo creo que aún así, yo creo que tenemos que ser optimistas, y lucharlo, pelearlo, y yo creo que va a ser un buen año, creo que va a ser un buen año, creo, estoy intentando que sea un buen año, es que no quiero pensar otra cosa, entiendes, pues lo menos ilusionarnos, exactamente, no, a ver, exactamente, la ilusión por delante de todo, entonces, ¿qué haces? Yo lo que tengo clarísimo, es que la calidad de las empanadas, que hacemos en, en el horno de Puente Castro, no la vamos a bajar, diferenciarnos por eso, que es clave, ¿vale? Porque claro que hay empanadas, y ahí claro que hay, de todo tipo, donde tú puedes escoger, de producto, pues tienes que tener el mejor, ¿vale? Pero no es que sean las que las hagamos nosotros, pero están muy ricas, pero eso es lo que estoy intentando, estamos intentando desde mi empresa, diferenciarnos por una calidad, que en otros sitios a lo mejor no la vas a conseguir, eso partiendo de ahí, ¿para qué? Para que cuando tú tengas un precio, un poco más alto que el resto, diga ya, bueno, pero es que lleva chorizo de león, o lleva morcilla de león, y claro, la chorizo y la morcilla de león, pues no vas a comparar con el que echa, otro tipo de producto. Aquí en león el producto es de primera calidad. Efectivamente, partiendo de ahí, y luego, pues crecer, vale, no quedarte en león, que es muy típico también de la gente, que se cree que es que tengo que quedarme el león, no, crecer, cuando sales fuera, hay otras formas de pensar, nos llaman cazurros por algo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y pensar de otra manera, la gente es verdad, que dices tú, Alberto, que es mi marido, es el que está prácticamente en la calle, y muchas veces no llega cansado de trabajar, llega cansado del rum, 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 ¿vale? Y ilusión, bueno, si hay que ir un poco al médico, a que te eche la mano, pues vas, todavía mire que ves que tal, pero bueno, yo creo que ilusión, yo me levanto con esa ilusión todos los días, y entonces, a partir de ahí, pues, tiene que salirnos bien, nos va a salir bien seguro, ojalá, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, me ha gustado mucho, Ávita, por ejemplo, lo que se ha dicho también, de que las empresas, al fin y al cabo, son una familia, eso me ha gustado mucho, porque se cuida, se cuida el empresario, hay que cuidarlo, porque al fin y al cabo, hace que él pueda cuidar de muchas otras personas, es una gran familia, que hay que... y luchar con ilusión, aunque suban los precios, hay que luchar con ilusión, y mantenerla en este 2023, por muy mal que vengan las cosas, siempre se puede salir adelante, nosotros nos despedimos, pero enseguida volvemos, con una empresa especializada, en el sector de la energía, como es FEN Energía, una comercializadora eléctrica, para darnos a conocer, algunos consejos, que se han dado a las empresas, también que sirven para particulares, sobre cómo afrontar, esta última crisis empresarial, así que nada, en un rato, estamos de vuelta. Continuamos con este análisis exhaustivo, de cómo le ha afectado a las empresas, la subida del precio de la luz, y lo vamos a hacer ahora, en este caso, con FENI Energía, que nos va a contar un poquito más, esa visión que tienen, y un poquito más exactamente, cómo ha subido el precio de la luz, por qué ha subido, porque es que no solo son las empresas, o sea, en casa también sube el precio. En casa sube, sí. En casa sube, y nos va a hablar un poquito más de ello, Javier Camacho, que es agente de allí de FENI, cuéntanos un poco, esa subida del precio de la luz, que datos más o menos así aproximados, le ha afectado, a más del 85% de todas las empresas españolas, es una barbaridad. Buenas noches, primero de todo, pues contar que FENI Energía, pues como ya mucha gente conoce, es una pequeña comercializadora, es la más grande de las pequeñitas, porque tenemos ya un número de clientes importante, está creada por instaladores de toda España, nosotros estamos aquí en la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos, Apietel, que está integrada dentro de la FELE, entonces, bueno, pues somos muy cercanos, somos gente de aquí de León, tenemos nuestros clientes, porque poco a poco vamos explicándoles, y además todos somos agentes energéticos, intentamos explicarle a cada persona, cuál es el mejor producto, y en qué momento deben contratar, y cada cosa que les viene mejor, que es el producto que les viene mejor. Son muchas las empresas afectadas por esta subida de precios, que sí es verdad que hay formas de regularla, o de intentar bajar ese precio, pero en general, yo creo que todas las empresas, no han subido en todos lados ese precio de la luz, y sobre todo en empresas que, como teníamos anteriormente, que tienen a lo mejor cámaras refrigeradoras, que están constantemente enchufadas a la luz, porque si no echan a perder su producto. Efectivamente, lo que la energía eléctrica la tenemos que consumir sí o sí, lo único es buscar el mejor momento del día que se pueda usar. Algunas empresas no pueden regular esto, porque el momento importante de venta, coincide con las horas más caras del día. Las horas más caras son las horas de trabajo, por fin y al cabo. Efectivamente, sí, hay unas horas puntas que son entre las 10 de la mañana a 2 de la tarde, y después hay otra en el horario de tarde, que sería entre las 6 y las 10 de la noche. En la hostelería coincide con los horarios peores para la venta, entonces, ahí está falta siempre buscar el truco, buscar la mejor estrategia para que el producto no encarezca, entonces, de esa manera siempre hay que trabajar un poco por buscar el momento mejor del día. Toma nota Javi para las lavadoras. pero es verdad que, claro, esos horarios de trabajo tan intensos dificultan mucho tomar precauciones, y otra variante que estamos viendo que dificulta también esa falta de precaución que pueden tomar las empresas, porque las limita, es que el mercado libre es muy volátil, que un mes se está subiendo la luz, el otro va bajando, como es ahora que parece que baja, pero que es una incertidumbre constante que dificulta el decir, vale, pues tomo esta medida, porque igual dentro de dos meses no me sirve. Para eso, bueno, hay que hacer falta buscar las tarifas más adecuadas, hay que ver que hay mucha variedad dentro del mercado de tarifas, hay tarifas que son a precio indexado, que significa que el precio que estás pagando es el precio que en ese momento cuesta la energía, más un pequeño coste que ganan las comercializadoras, hay que tener en cuenta que, de término medio, una comercializadora gana por megavatio entre 6 y 8 euros, no es una cantidad muy grande, estamos hablando por cada mil kilovatios. Entonces, lo que hace falta es buscar aquella propuesta, aquella que mejor se adapte a nuestra empresa. Si yo tengo una empresa que tengo unos horarios muy malos y no coinciden con estos gastos en las horas pico, hace falta buscar una tarifa plana, para intentar regular un poquito aquel gasto y que sea menor el coste de mi energía. Esta subida del precio de la luz se viene principalmente por el COVID. Y yo te quería preguntar una cosa, que a lo mejor también aquí en casa se está preguntando, que es cómo afecta una enfermedad al precio de la luz. Y al fin y al cabo, la guerra, también por otro lado, cómo afecta una guerra que está sucediendo bastante lejos, gracias a Dios, de España, al precio de la luz de aquí en León, por ejemplo. Bueno, partimos de la idea de que el precio del mercado eléctrico lo marcan varios productos que van entrando en el mercado. Por un lado, energías renovables, nucleares, y después distintos productos, entre ellos el gas. El gas, conocemos un poquito que el último año ha sido terrible, la subida de gas que ha habido. Pero anteriormente con el COVID, lo que pasó es que cuando cerraron todo tipo de producción, muchas empresas mandaron a su gente a casa y no se podía mover, se gastó mucho menos gas en ese invierno de lo que se estaba gastando habitualmente. Entonces, ¿qué pasó? Que los aprovisionamientos fueron diferentes durante el otoño. Es curioso, mira que estábamos en casa y deberíamos haber gastado más. Efectivamente. Pero se produjo un bajo rendimiento en muchas empresas, con lo cual se abarató el precio en ese momento, pero los aprovisionamientos al invierno siguiente, al otoño, fueron menores. Entonces, el coste de la energía empezó a subir en el 21. Fue poco a poco subiendo en el otoño del 21. Y fue tan grande la subida, de luego, que luego nos ocurrió, estábamos pensando que la primavera del 22 iba a venir la bajada, porque ya había aprovisionamientos de nuevo, y llegó Putin y se le ocurrió invadir Británia. Entonces, ahí nos ha desbaratado todas las previsiones de las compañías comercializadoras y entonces ha sido otra subida sobre lo que ya había subido. Ya llegamos a unos niveles mucho más altos. Y luego eso, sube el gas, y también eso hace que se repercuta en el precio de la luz. ¿Por qué van de la mano estas dos energías que las asociamos muchas veces, pero por qué exactamente las tenemos tan de la mano? Nosotros trabajamos en lo que es el mercado eléctrico ibérico. Realmente en toda Europa lo tienen así marcado por normativas. Marcan los precios, primero las energías renovables, entran a coste cero y las nucleares, y luego van entrando distintas energías cuando no hay suficiente producción para todo lo que se necesita consumir. Y la casación que se va haciendo es sobre energías cada vez más altas. Y precios más caros. Cuando llegamos al gas, que es la energía más cara, es la que da el precio a todas las demás energías. Entonces, por eso el precio final no lo marcan las primeras, sino la última. Se llama precio marginalista. En 2022 precisamente ese precio aumentó un 88,3% y ya estamos en 2023. ¿Cómo se afronta? ¿Qué previsiones tenemos? ¿Va a seguir subiendo? Vamos a decir, a finales de este año que ha vuelto a subir un 88,3% más otro 88,3%. Esperemos que no. Las previsiones no son esas. Las previsiones son de estabilización y bajada. ¿Por qué está prevista una bajada? Porque hay una inversión muy grande de empresas que están intentando meter lo que son renovables. Están tanto fotovoltaica como eólica. Una gran previsión de instalación de este tipo de energías. No estamos hablando de particulares que también, pero estamos hablando principalmente de empresas que están montando parques eólicos y parques fotovoltaicos en toda España, lo que va a generar una gran producción y esto va a ir haciendo una caída del precio de la energía al final. Pablo, si sube un 88,3% otra vez, a ver quién paga el precio del gas de la casa o a ver quién abre la puerta. Están bien, yo debajo de un puente... A ver quién abre la puerta de un negocio. Lo único que también tenemos en cuenta es que puede haber otro sobresalto internacional. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno... De momento no parece. No depende de nosotros. No estamos los dedos. No vemos globos por otros países. Y ya nos acojonamos un poquillo. Nos entra un poquito el canguele. Hablabas, Javier, de ese paso a energías más limpias, energías renovables, pero parece que ahora con todos estos factores es el momento, pero ¿es ya o va un poquito también a largo plazo? No vamos a ver esos beneficios tan directamente ahora. Estamos hablando de varias cosas. Primero, la transición hacia una sociedad más ecológica nos lo están impudiendo directamente. Nosotros queremos, por el futuro de nuestros hijos, también tenemos que hacerlo sí o sí, pero no vale con que lo hagamos solo en Europa, tiene que ser a nivel global, porque el planeta se contamina entero. Es un hecho. Entonces, la única forma que tenemos que hacer es ir en transición hacia un proceso más ecológico es rápido, va a ser más rápido de lo que pensamos seguramente, entrar en otras energías. Se está investigando muchísimo en distintas energías para poder generar energía eléctrica. Y, bueno, el tema del coche, eso ocurre lo mismo, en vehículos eléctricos, y todo eso va a ir a la baja, va a mandar a la baja los precios de la energía, esperemos. Esas son las previsiones que hay a largo plazo. Vosotros en vuestra compañía tenéis acceso a muchos datos de muchos clientes, al fin y al cabo, y de bastantes empresas. No sé si nos podías decir más o menos así por encima qué sector de qué tipo de empresas son las que más han sufrido este encarecimiento del precio de la luz. Sobre todo, supongo que refrigerado, ¿no? Exactamente. Si quien tenga grandes naves de refrigerado, supermercados, muchas veces en los pequeños supermercados también tienen ese problema, porque, bueno, ellos tienen la luz, poco a poco lo que es la iluminación, la hemos ido cambiando a LED, entonces hemos abaratado mucho ahí, pero lo que no pensábamos es que otros costes de energía nos podían nos podían desbaratar toda aquella inversión que hemos hecho en LED. Entonces, la refrigeración, la calefacción. Yo tengo, o sea, quien tenga un bar o cualquier tipo de restauración, el cliente tiene que estar cómodo allí. Entonces, calentito el invierno, fresquito en verano, y eso es energía que sale todo de casi siempre de o bien gas o bien luz. Entonces, todo eso repercute muchísimo. Nosotros en el tema de la luz, sí que es donde más controlamos, podemos ver los consumos en restauración han subido, los consumos en lo que es refrigeración, en grandes empresas de refrigeración también, y sobre todo en supervecados también. La ubicación de los refrigeradores, el buen mantenimiento del gas de esos refrigeradores es fundamental. Ahí es donde Fenia Energía tiene el puntito extra que muchas otras compañías no tienen. Nosotros asesoramos al cliente y cuando vemos que hay un pico en algo, intentamos averiguar por qué se ha producido ese piquito o ese gran pico en el consumo eléctrico. El gobierno español, para abaratar el precio de la luz, ha hecho una serie de medidas que no sé si van encaminadas a todas las empresas o hay que cumplir unos requisitos específicos. Y por eso mismo te quería preguntar si verdaderamente estas medidas que se han tomado se están aplicando en las empresas o simplemente son medidas que después tienen acceso el 2% de todas las empresas que lo necesitan, de verdad. Lo que es en cuanto a la energía lo han hecho para todo el mundo. Empresas y particulares. ¿Qué han hecho? Una bajada del impuesto eléctrico, una bajada del IVA, que nos ha bajado desde el 21% que estaba creo que hasta el 5% ahora mismo para el tema eléctrico. Y por último, que era la medida estrella que inicialmente parecía que no funcionaba muy bien y luego terminó funcionando, es la excepción ibérica que se negoció con Europa y gracias a eso, en el verano que subió tanto el precio del gas porque subió una barbaridad, no repercutió tanto en la subida de la energía eléctrica en nuestras casas y en nuestros negocios. Porque si no llegase por eso hubiéramos llegado a picos como llegaron a Alemania o llegaron a otros países. Javier, hablabas de esas refrigeradoras, sector de la restauración que igual les convendría aplicar placas solares, que es una energía renovable que te sale más barata, pero ahora mismo estamos viendo como cuando las placas solares generan más energía de la que se consume, luego esa energía restante se la venden de nuevo a las empresas eléctricas, pero por un precio menor del que el primero, de lo que lo venden las eléctricas, ¿no? Y se está empezando a hablar en Europa de una posibilidad de generar un mercado libre en el que tú como particular o como empresa si tienes un superávit de energía lo vendas tú a otro particular o que haya un mercado libre, ¿no? Que no necesariamente se lo tengas que vender a las eléctricas. ¿Cómo ves esta postura? ¿Realmente está cerca o se está empezando a gestar este mercado libre? Están trabajando y cada país tiene sus ideas y sus normas porque no todos quieren ponerse de acuerdo en lo mismo. Tenemos en cuenta que en España, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de energía renovable y se tiende hacia una producción mucho mayor y en cambio, si vas hacia otros países, en Alemania todavía está mucho con el carbón, en Francia tiene mucha energía nuclear, entonces cada país tiene todavía sus normas y están intentando adaptarse y buscar una cohesión entre las ideas de unos países y las ideas de otros, sobre todo el norte y el sur. Precisamente tenemos unos datos que nos hacen indicar que en 2022 España es uno de los países donde menos se ha pagado, sobre todo en los meses donde más ha subido el precio de la luz, como por ejemplo el mes de agosto que se pagó una auténtica barbaridad de dinero, pues España es el que menos se ha pagado de Europa contando Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, sin embargo, en otros meses pues se ha quedado un poquito más igualitario todo, ¿por qué España ha pagado menos en esos meses, digamos, y no ha ido a la par que los otros países de Europa? Es justo con la entrada de regulación que hicieron de la excepción ibérica, el que hubiera un tope al gas, el gas le pusieron un límite para que no fuera tan caro la energía en ese momento, entonces, al generar energía mediante el gas ha hecho que bajara un poco el precio, pero también hubo un repunte por otro lado, porque tuvimos que vender energía a Francia, porque por un lado nos permitieron que bajara el precio, nos pusiera un tope al gas, que lo estamos pagando todos, ojo, en nuestra factura de la luz lo veremos reflejado, que todos los clientes estamos pagando esa diferencia entre lo que costaba el gas y lo que realmente se está pagando por él. Precisamente aquí en esta pantalla, no sé si se aprecia muy bien desde casa, tenemos cómo España, que es el país que está más oscurito, cómo está debajo de todas las otras líneas, y es precisamente por eso, porque hemos tenido un precio inferior, gracias a Dios. Suerte, porque, claro, estamos viendo, nuestra economía se está viendo muy afectada por estos precios, pero imagínate, o sea, en nuestra Europa... Francia, que está en el pico en agosto... Claro, en el resto de Europa... Ha subido, ha subido. A ver qué medidas implantan. Hablabas de Francia, que utilizaban ese mix del carbón, una industria que han decidido potenciar ahora, y aquí en León, se decidió desmantelar esa industria minera, quizá fue demasiado pronto, o viendo que nosotros tendemos hacia energías renovables, hicimos bien en quitar esos pozos de minas. Hombre, yo creo que lo ideal, primero, es buscar la solución. Entonces, una vez que estuviera implantada las energías renovables, sería muy interesante haber descarbonizado. Quizás ha sido un poco pronto, si hubiéramos pagado menos, seguramente el año pasado la energía, sería ser de esta otra forma. Primero de todo, tener la solución, y luego eliminar aquel problema, que es el CO2, el CO2 nos está contaminando a todo el planeta, aunque hay que tener en cuenta una cosa, lo quitamos de aquí de España, pero luego, si importamos energía de otros países límites, que al final tienen el gas, están emitiendo gases a la atmósfera, aquí nos llega igualmente. Pues muchísimas gracias, Javier. Queda claro que, de momento, según las expectativas de las empresas, y también del sector más eléctrico, se puede mantener aquí el precio de la luz, que no se prevé que suba mucho, y sobre todo las empresas, que siguen luchando. No termina esa lucha por el precio de la luz, y por los precios de... Que sube todo. Esperemos que se estabilice, como dice Javier, que los precios vayan bajando, y que las empresas puedan seguir adelante, y asumir estos costes, que desde luego no es nada fácil para ellas. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Pablo, un placer, como siempre, veremos si ha sido The Last Dance el último. Veremos si ha sido el último, y sobre todo, bueno, me da la par de miedo que sea el último, incluso ver la próxima factura de la luz, también me da miedo. Y nosotros nos despedimos, pero ya saben que dentro de una semana volverá este programa, Análizale, con un nuevo tema a debatir. Así que no se lo pidan. Hasta. Análizale, 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 se lo pidan. Análizale, ziio,